Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien y que estén pasando un lindo fin de semana. Hoy tenemos una vez más el Sokawaii Sundays, este evento en el cual los domingos varias tiendas nos ofrecen un producto o más a tan solo 65 lindens y hoy también estaré visitando las tiendas para que podamos ver de cerca estos productos. En la descripción del vídeo yo les dejo los links a estas tiendas, pero si quieren obtener la información más temprano recuerden unirse al grupo dentro de SL y también revisar las páginas del evento, ya que desde las 12 a MSL está disponible la lista de las tiendas que participan y también la lista de los productos que ofrecen, así que ahí pueden ir revisando también y vamos a visitar las tiendas a ver qué productos nos tienen hoy. Y aquí estamos en la tienda AS que nos ofrece un collar de flores con gemas y la diferencia entre las cuatro opciones que tenemos es el color del metal, como pueden ver todos traen las mismas texturas para las gemas, lo único que cambia es el color del metal. Y en la tienda Hansel tenemos otro bowl o peceras, pero esta vez con la figura de corazón, si recuerdan la semana pasada era de una estrella, igual les mostré cómo se veían y que se ve muy bonito porque tiene movimiento el corazón en este caso y trae hud para cambiarle de color a la pecera, al agua y al corazón, así que está muy bonito y vienen tres opciones que es para la boca, para sostenerlo y también para que lo pongas como decoración. Ahora estamos en la tienda Lagum que nos ofrece estos productos de decoración, si nos acercamos podemos ver que es como si fuera una pecera ya que tiene ahí una textura de peces, aquí también podemos ver los peces y ambas formas tanto el círculo y el corazón vienen en un solo pack de 65 lindens. Ahora en la tienda Kiwi tenemos este precioso celular en forma de gatito, está precioso, ya sé que yo digo que todo está muy lindo pero es la verdad, todos estos productos kawaii están preciosos y ahorita les voy a mostrar cómo se ve, aquí pueden ver el celular como se ve ya en la mano y viene con tres poses, tenemos esta que es la primera, la segunda que es con el celular un poco más hacia arriba y la última que es esta que es como tomándose una selfie o viendo el celular, no sé, la verdad están muy lindas las tres poses y se ve muy bonito el celular, cada color te cuesta 65 lindens y pues como ven pues hay varios colores para que puedan elegir. Y ahora estamos en la tienda Star Sugar y tenemos este set de accesorios que incluye los aretes y el collar que tienen un dije de control de consola, está muy padre y vienen en diferentes colores, ambos vienen en un solo set, así que viene muy completo para quienes les gustan usar estos tipos de accesorios muy bonitos. Ahora estamos en la tienda Luluf donde tenemos tres productos que son el blush, la sombra para ojos y también los labiales y aquí les muestro cómo se ve uno de los colores, la verdad los colores no son tan comunes pero igual me gusta mucho cómo se ve, este es un tono más rosita y vienen en versión bakes o mesh y también para aplicarlo con omega. Y en la tienda Mikami tenemos este set de cinco poses, todas son bento, esto creo que sirve mucho para quienes les gustan tomar fotos o para quienes son bloggers, son muy lindas las poses. Ahora en la tienda Cry Boom Boom tenemos este bodysuit con unas arandelas que lo hacen ver bien lindo y me parece que sólo el color rosa es el que está a 65 lindens, ahorita les voy a mostrar el demo para que lo puedan ver mejor. Y aquí está, la verdad está muy bonito, me gusta mucho el tono de rosa que tiene y viene para cuerpo Legacy, Legacy Perky, para Maitreya y para Alice. Y tenemos más poses pero ahora de la tienda Peekaboo y estas son unas poses que vienen con un aro de hula, también es un set de cinco poses y todas son bento. Y ahora en la tienda Cute or Die tenemos estos audífonos de diadema muy bonitos con alas de mariposa y es un fatpack, viene un hood con varios colores. Y si quieres probar los colores antes de comprarlo, aquí tenemos unos de prueba, tú nada más le das clic al color que quieres y vas a ver cómo va cambiando aquí en los audífonos que tenemos al lado izquierdo y pues ya te puedes dar una idea de cómo se ven y pues también los puedes ver acá un poco con más detalle, que brillan y tienen un detalle de encaje también, están muy bonitos. Ahora estamos en la tienda Buniboo donde tenemos estas uñas con unos detalles de corazones y ositos, se ven muy bonitas y aquí mismo a un lado pueden ver el HUD que trae y todos los colores que vienen para que los puedas personalizar a tu gusto. Y decidí probarme el demo para que las pudieran ver con más detalle, en lo personal no me gusta que sean tan largas pero seguro que haya quienes sí les gustan y lo que sí me gusta son los detalles que tiene de los ositos y los corazones. Y en la tienda Candy Crunchers tenemos este peluche en forma de pony muy lindo y como ven pues viene con pose para que lo cargues, es posevento y vienen estos dos colores que podemos ver en la imagen. Ahora estamos en la tienda Rainbow Sunday donde tenemos este set de blush que viene en tres colores y trae unos detalles de pequeñas y también de corazones y pues viene para Omega y también para Bakes on Mesh. Y aquí les enseño el demo, como pueden ver a los lados tienen los corazones y en el centro las pequeñas en color blanco, muy muy lindas. Ahora estoy en la tienda Cake Ink en la cual tenemos un blush que es para el cuerpo, si pueden notar vienen en un tono como rosita y viene para Omega, para Legacy y para Bakes on Mesh. Aquí pueden distinguir un poquito más el tono rosita que tienen las piernas y también que tiene unos dibujitos de corazones. En la tienda Emphersombre tenemos estas pestañas como con glitter y que vienen para la cabeza Lelutka, como últimamente la marca Lelutka ha estado sacando cabezas nuevas, por ahora parece que es de las más usadas y estas pestañas vienen sólo para esa cabecita. Y ahora tenemos estas uñas de la tienda Giorgius Dolls que vienen con muchísimas texturas, todos en tonos rositas y rojos, muy muy bonitos la verdad, y también tienen unos detalles como de piedras en las uñas. Ahora estamos en la tienda Jung Food que se caracteriza por hacer accesorios de alimentos padrísimos y esta vez es una cajita de leche que vienen en diferentes colores o sabores, cada color te cuesta 65 lindens y también trae para que te pongas ahí como un bigote de leche muy chistoso, muy curioso. Y ahora en la tienda Moon Amor tenemos un bikini kawaii que no puedo mostrar completo porque luego me limitan el vídeo, pero bueno aquí lo tienen una parte y es sólo para Maitreya, así que si les gusta, si quieren algo kawaii para ir a la playa, pues aquí tienen una buena opción. Y por último en la tienda Museri tenemos este set de sombras para ojos que vienen así como con brillos y también trae un tatuaje para ponerse debajo de los ojos y vienen para Genus y también en opción Bakes on Mesh. Y antes de irme quería contarles que en las redes sociales del evento se está llevando a cabo un sorteo en el cual para participar tienes que postear una foto vistiendo tu producto favorito del Sokawaii Sundays y también poniendo tu nombre de SL y tienes que formar parte del grupo aquí dentro de SL. Los ganadores serán anunciados el 6 de septiembre así que aún tienen tiempo para poder participar. En la descripción del vídeo yo les dejaré los links también para que puedan ir a checar el sorteo. Y ahora sí me despido, espero que les haya gustado esta ronda de Sokawaii Sundays. Recuerden que son ofertas por un solo día, el próximo domingo serán otros productos y es probable que nos veamos también por aquí haciendo vídeo, toda la información se las dejo en la descripción y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Gracias!